Rusia desmintió al gobierno Petro y lo dejó mal parado por no mantenimiento de helicópteros. El régimen del autócrata Vladimir Putin emitió una contundente comunicación el 12 de marzo de 2024 para refutar versiones emitidas desde Colombia. La embajada rusa en Bogotá aseveró en texto público que el mantenimiento y arreglo de 17 helicópteros Mi-17 del Ejército de Colombia que están varados en diferentes hangares no se han podido llevar a cabo por culpa del Ministerio de Defensa que encabeza Iván Velázquez, pues ya cumplieron 20 mil horas de vuelo y es riesgoso utilizarlos en esas condiciones. En el escrito Rusia asegura que no es verdad que la inversión a Ucrania haya sido impedimento para intervenir las aeronaves, como lo señaló el Mi-12 pues aclaró que el trabajo se puede efectuar en territorio colombiano. Y especificó que el contrato de mantenimiento fue suspendido de manera unilateral por el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues la compañía rusa NAX encargada del mantenimiento nunca se declaró en imposibilidad de cumplir con las labores. En consecuencia, las aeronaves de fabricación rusa siguen parqueadas, pese a que son fundamentales para llevar abastecimientos y unidades militares de 24 hombres a zonas de difícil acceso, así como para apoyar acciones humanitarias y control de incendios forestales en todo el país. Lo cierto es que Rusia insiste en prestar la asistencia debido a que esta vale 5 millones de dólares, según informó Noticias Caracol. El Ministerio de Defensa de Colombia suspendió la ejecución de los contratos firmados por la compañía rusa NAX motivándose en que tiene preocupación por la seguridad de los helicópteros que deberían ser enviados a Rusia. A principios de 2023, entre el ministerio y la NAX firmaron documentos que permitían seguir con la ejecución de los contratos. Pero en febrero de 2023, el ministerio otra vez detuvo el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos vigentes y unilateralmente suspendió su ejecución. Es decir, la compañía nunca manifestó la imposibilidad de cumplir sus obligaciones, al contrario insistía en la ejecución de los contratos. Lamentablemente, durante el 2023, el ministerio no ha manifestado interés en solucionar el tema y no respondió a la parte rusa oficialmente a ninguna de las propuestas y tampoco informó sobre sus planes para continuar con el mantenimiento de los helicópteros. Todavía estamos a disposición de la parte colombiana para garantizar el mantenimiento.